¿Por qué me visitaste aquí? Me dijiste que ya no querías volver a verme. Aquí fuimos muy felices, ¿te acuerdas? Estaba lloviendo. Nos besamos. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Así como tampoco creo que te hayas olvidado de mí, de lo nuestro. Cuando me enteré que nuestra hija había muerto, pues yo... ¿Qué tienes? Tengo algo que decirte de nuestra hija. ¿A nuestra hija? ¿Es la primera vez que... que lo dices así? Sí, mi hija. Nuestra hija está viva. ¿Quién? Nuestra hija es Valentina. Nuestra hija está viva. Valentina es hija de Casilda, no es nuestra hija. Nuestra hija está muerta. Yo la visité, fue a ver a su tumba. No, 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 no. Nuestra hija está viva. Tengo tanto que explicarte que... Sí, sí, por favor, explícame. La hija de Casilda nació muerta. Y Rafael amenazó a Isaura para que cambiara a las bebés. Y las niñas se llevaban muy poco tiempo de diferencia. Isaura se la entregó a Casilda. Pero Casilda no... no sabía nada. ¿Rafael eso qué? Cambió a las bebés. ¿Y por qué haría eso? Escúchame, yo... yo sé que es... es muy complicado de entender, pero es... la verdad. ¿Isaura estuvo involucrada? Sí. ¿Por qué carajos hizo eso? Si es tu madrastra, ¿por qué te lastimaría de esa manera? No entiendo por qué alguien haría algo así. Escúchame, escúchame. Nuestra hija... está viva. ¿Valentina es nuestra hija? Sí. ¿Está viva? ¿Está viva? Es que... Rafael siempre... estuvo obsesionado contigo. Lo único con separarnos. Lucía, yo no maté a Roxana. Te lo juro que yo no maté a Roxana, ¿ok? Diego fue a declarar y declaró que no estuvo toda la noche con Rafael. Es más, Rafael estuvo en la cárcel visitando al tipo que me amenazó a mi hijo matarte de ti si yo no me alejaba de ti, Lucía. Yo te creo. ¿Entiendes todo eso? Yo te creo. Escúchame, además, yo lo sé todo. Yo lo sé. No lo sé. No lo sé. Porque un ángel me lo dijo. Lo importante es que no extrañaste a Dios. y somos tú y yo y somos tres y somos tres otra vez. ¿Por qué te hicieron tanto daño? ¿Por qué no? Tenemos que calmarnos. ¿Sí? Tenemos que pensar porque vamos a hacer justicia. amor, perdóname. No tengo nada que perdonarte. Has sufrido mucho. Y tú todavía me amas. Nunca he dejado de amarte. Y yo entiendo. Te amo mucho. Yo te extrañé tanto. Yo. Yo me lo he estado. Yo me lo he estado. Yo me lo he estado. No me dijes de tu mano. Vive tu vida contigo. En las buenas semanas estaré contigo. Vive tu vida contigo. Contigo, no seré tu abrigo cuando sientas frío